Y esta canción va a dedicar parte que es el amor de mis amores. Tú vendrás a curar las heridas que otro amor me ha dejado sangrando. Me caíste como algo del cielo que hace mucho lo estaba esperando. Tú llegaste en el mismo momento cuando yo me encontraba llorando. No te olvides que sin conocerte fui corriendo a caer en tus brazos. Yo esperaba que tú me miraras con el alma todo hecho a pedazos. Con mi llanto tirado en el suelo y con un montonón de fracasos. Las heridas que tengo sangrando solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre y no tengo dinero. Con mi vida te voy a pagar. Salud, aunque mal falla. Cuando todo mi mal se haya ido. Una reina serás para mí. En mi casa serás una santa. Yo jamás pensaré que sufrí. Solo amor voy a darte en la vida. Lo que a nadie jamás se lo di. Las heridas que tengo sangrando solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre y no tengo dinero. Con mi vida te voy a pagar. Salud, salud, salud. Salud, 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 salud. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te trago en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque pase por mi vida, cada día te extra.